Por ahí teníamos al DJ Hernández. Miren, la música es una súper herramienta para ayudarnos a nuestros estados de ánimo, dependiendo, ¿verdad?, de la música también que estemos escuchando. Eso nos puede levantar, nos puede poner alegres, porque es una súper herramienta. Pero hablando de súper herramientas, ¿por qué no nos vamos a las promociones que tiene en este momento súper herramientas? Y es por ello que tenemos a nuestro siguiente invitado, Fernando Campos, quien es gerente de Mercadeo, y nos estará hablando de estos, bueno, prácticamente, súper promociones que tendrán en súper herramientas. Así que, bienvenido, Gerardo, qué gusto tenerte aquí en la casita de Sol a Sol. Oye, bueno, se acerca el Día del Padre, y qué mejor ir pensando también en estos detalles que podemos dar a nuestro papá. Pues, y qué bien, bienvenido. Gracias, gracias, Aida. Muchas gracias por recibirnos acá en vosotros. Muchas felicidades, ¿verdad?, por el programa de Sol a Sol. Gracias. Bueno, estamos acá, ¿verdad?, invitando a nuestros clientes que nos visiten en toda esta semana hasta el domingo 23 de junio para poder celebrar lo que es el Día del Padre. De hecho, nosotros en nuestra empresa, pues, lo que hicimos es adelantar lo que es la Semana Negra. Somos la empresa pionera en este primer evento. Acá en Nicaragua, nosotros vamos a tener, por decir, dos semanas negras en el año, con descuento de hasta el 70% en todas nuestras herramientas, porque papá se merece lo mejor, ¿verdad?, y decidimos adelantarle todas estas promociones, pues, para que papá llegue a deleitarse con todas nuestras herramientas, o bien para que los hijos, las esposas, les lleguen a comprar el regalo perfecto para papá. Definitivamente. Y también es la opción, además de los regalos, de ese detalle que estamos buscando para festejar a nuestro papá, para dar ese cariño también. Empresas constructoras también, o si estamos en un proyecto también, que podemos utilizar también esta promoción. Exacto. Bueno, yo clasifico, ¿verdad?, a los clientes que podría decir, a los papás los podemos clasificar como el papá constructor, el papá que le gusta soldar, papá carpintero, el papá fontanero, o el papá que trabaja también, que tiene una empresa constructora, o el que está emprendiendo, o bien el hijo que también está emprendiendo y le quiere regalar a su papá perfectamente, puede venir a Superherramientas, adquirir todas estas promociones, todas estas herramientas con un súper descuento, en esta Semana Negra adelantada. Perfecto. Ya inicia entonces y finaliza el domingo. El domingo 23 de junio es el último día, que es el mero Día del Padre, es nuestro último día de la promoción. Pueden venir a aprovechar todas estas semanas y hacer sus compras con 70% de descuento. Y, Fernando, ¿los horarios? Estamos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 y 30 de la tarde, y sábado y domingo, bueno, por este domingo, guardamos estar abiertos, por en honor al día, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Dónde está localizado Superherramientas? Estamos en Rotonda, Bellhorizonte, 100 metros al oeste. También nos pueden contactar, antes de llegar, o si no está aquí en Managua, al WhatsApp 85777-829, o al 2299-5366. Están apareciendo en pantalla los números. ¿Tienen redes sociales también, a través de las cuales podemos también dar seguimiento a la promoción? Exacto, nos pueden localizar por Facebook, por Instagram y por Twitter. Solo escriben Superherramientas o Superherra, y ahí facilísimo nos pueden encontrar. Nos pueden escribir por inbox. Nosotros, a todos los clientes que nos escriben, les mandamos fotos de las herramientas, videos de cómo funcionan, porque igual pueden aplicar a la garantía. Todas nuestras herramientas siempre tienen un mes de garantía. También tenemos una línea de accesorios para todas estas herramientas, que igual tienen un mes de garantía, y las pueden adquirir. Y nuestro taller de servicio de respaldo, les va a ayudar a cubrir la garantía, o bien, si tienen herramientas que quieren hacer mantenimiento preventivo o correctivo, nosotros con muchísimo gusto les podremos atender. Ah, excelente. Ahora, dentro de las categorías del tipo de herramientas con los que cuentan, para que mencionemos también que de repente estamos en casa y decimos, no tenemos ni un martillo, o sea, y de repente, o sea, necesitamos cosas básicas también en nuestro taller. Bueno, tenemos, las podemos clasificar en herramientas para fontaneros, como destaqueadores de cañería, cortadores de tubos PVC, pues también tenemos herramientas para mecánicos, como patodiráulico, conocido acá popularmente como portapower, gatas hidráulicas, también tenemos la categoría de herramientas neumáticas, que pueden encontrar compresores, todo tipo de herramientas neumáticas, como pistolas de impacto, herramientas para construcción, como martillos demoledores, taladro, esmeriladora, entre una gran gama de herramientas más que pueden encontrar. Igual para el carpintero también, lo que es ingleteadora, lijadora, entre cosas para hacer detalles en todo lo que es madera. Miren cuánta variedad que usted puede encontrar en un solo local, estamos hablando de súper herramientas con una súper promoción en ocasión del Día del Padre. Ustedes no se lo pueden perder definitivamente porque además de ser el regalo ideal, es de gran beneficio para el hogar. Exacto, bueno, los esperamos a todos nuestros clientes a partir de las 8 de la mañana hasta 5.30 de la tarde, Rotonda Belli Horizonte, 100 metros al oeste, recuerden vamos a tener hasta 70% de descuento en todas nuestras herramientas, de igual manera habrán regalías por las compras, bueno, para papá, por compras mayores de 4.000, Córdoba le estaremos regalando una herramienta que se llama Ratch, que esto es para... ¿Ese en qué consiste? Es una herramienta manual que es para aflojar o socar tuerca, es bastante útil en el hogar o en el taller o en cualquier cosa que quieran socar tuerca, es muy útil. Sí, buenísimo, me encanta, ya vamos a tomar en cuenta, sí, porque siempre y de repente sucede y no... como ahorita que estabas mencionando lo de la tubería, es muy frecuente y seguramente que a ustedes les ha pasado que de repente, ya cuando todas las ferreterías están cerradas y uno no cuenta con este... y se te friega una llave y se te rompe un tubo y no tenés ni la peguita esta de la... la pega PVC o el tape ese blanco y no sé, ¿y qué haces en ese momento? Y no tenés una llave a cerrar y te quedas sin agua, o sea, es necesario entonces ahorita que puedan hacer ya su listita y llegar entonces y realizar las compras en super herramientas. Y aprovechar nuestros precios bajos siempre, ¿verdad? Buenísimo, 70% de descuento, oígame, ustedes no lo pueden dejar pasar definitivamente, qué bien Gerardo, muchísimas gracias por habernos dado la información, además de la garantía que se llevan y con el servicio del taller que ustedes cuentan Gerardo. Exacto, así pueden aprovechar, hacen sus compras, adquieren todas sus herramientas para su hogar, para su reparación, para el mantenimiento de hogar, o también para hacer instalaciones, cuando querés hacer instalación de tu televisor, de algún cuadro, querés hacer hoyo en tu pared, perfectamente podés adquirir nuestro taladro, o cualquier otra herramienta para lijar, para devastar. Mira, Fernando, ¿tienen ustedes un kit así especial que digamos podás ir llevando y que incluya varias herramientas? Sí, tenemos unos kits que vienen con un taladro, una cortadora, hasta una lámpara, todo esto es de batería, lo podés llevar a cualquier parte, y es muy útil para cualquier tipo de trabajo que querrás hacer. Y práctico, Y bien práctico, exacto. Genial, o sea, bueno, estamos listos, ustedes también seguramente, repitamos, ¿dónde está localizado Super Herramientas? Bueno, estamos ubicados en Rotonda Bellorizonte, 100 metros al oeste, nos pueden contactar al WhatsApp, 85777-829, en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram, ahí nos pueden escribir, nosotros con muchísimo gusto le vamos a atender, y recuerden que toda esta semana, para los héroes del hogar, como le llamamos nuestros papás. Así es, para esos líderes. Exacto. Para los héroes, líderes del hogar, pueden aprovechar todos estos descuentos. Bárbaro. Fernando Campo, muchísimas gracias, gerente de mercadeo de Super Herramientas, esta información, pues es para usted de mucha utilidad, así que, dando seguimiento también a través de las redes sociales de Super Herramientas, y aprovechar esta promoción, con el 70% de descuento, inclusive también, así que, y regalía, no se lo puede perder. Tenemos más en su revista de Sol a Sol, cuando regresemos, nos vamos a una pausa. ¡Suscríbete al canal!